¡Ay Miguel Morales, viejo, recibe este homenaje de los K! Televidentes de CNC Noticias, hoy estoy feliz porque les tengo dos invitadas musicales como siempre. Estoy con Kanner y el Kiu Morales, locura, locura. ¿Cómo me vieron ahí? Jair, mi hermano, bien. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes de CNC Noticias. Muy contento de estar compartiendo este rato contigo y con todos los televidentes. Gracias, claro que sí. ¿Qué hinder, mi hermano? Jair, mi hermano, muchas gracias. La verdad, muy contento de poder saludar a todos los televidentes, a toda la familia de CNC. La verdad, agradecidos por la oportunidad. Un abrazo enorme y bienvenido siempre a esta, a esta, la Casa de los Morales. La Casa de los Morales, la Casa de la Dinastía Morales. O a que, qué bonito suena, ¿no? Llevar, digamos, mantener el legado que inició una vez el maestro Miguel Morales. Claro que sí. Yo creo que la bendición de nuestra familia parte desde ahí. La bendición de los K, aparte de ser representantes de la dinastía, de un gran maestro, un gran artista, un gran ser humano como es nuestro padre Miguel Morales. Y bueno, toda su música, toda su trayectoria, lo que hizo Calé y lo que hemos venido haciendo nosotros, que también para la gloria de Dios ha sido muy importante. Ha sido muy importante porque ustedes mantienen el nombre de los Morales en alto porque son muchachos dedicados, que no se ven envueltos en escándalos, sino solamente haciendo lo que les gusta hacer, música. Buena música. Bueno, gracias a Dios. Nosotros contamos con un gran ejemplo que fue nuestro padre. Crecimos entre conciertos y caravanas y lo vimos como siempre como una gran guía para nosotros. Y bueno, hemos sido siempre juiciosos haciendo lo que sabemos hacer, música. Y recientemente, precisamente, los acabo de ver por ahí en Instagram, con el maestro, precisamente, Miguel Morales, haciendo algo muy lindo, una versión de Mi Diosa Humana que les quedó, pero apenas para el ritmo y el género que ustedes manejan, ¿no? Sí, sí, estamos muy felices de poder estrenar este trabajo que lo habíamos hecho a inicios del 2020. 15 días, más o menos, 17 días antes de la pandemia, hicimos esta producción donde tuvimos la oportunidad de cantar con nuestro padre Miguel Morales dos canciones. Hay una más que se hizo con él y otras de nuestra carrera. El Ángel del Camino, habíamos hecho una versión en vivo del Fulano, de La Manzana, de La Misma Mujer. Varias canciones de nuestros éxitos las hicimos en este proyecto. Y bueno, como se metió lo de la pandemia y todo eso, el proyecto quedó ahí como congelado por un rato. Y decidimos, pues, retomar eso. Estamos trabajando en la edición de los videos porque es una sesión en vivo. Ahí no se dobló nada, se hicieron varias versiones, tres veces repetíamos la misma canción. La que mejor quedaba, con esa es que salimos. Entonces, es una sesión totalmente en vivo, en vivo, sin ediciones. Y creo que este proyecto le dio paso a lo que hoy en día también conocemos como la Caja de Música Live, ya que en esa oportunidad tuvimos la dicha de trabajar junto a Camilo Daza, que es dueño de la Caja de Música, es un sonido para eventos. Con él nos asociamos, trabajamos en eso. Y también estuvo Carlos Mario Barranco, que es ingeniero de Silvestre Dangón, mi cuñado, y ellos dos, más Brian Cuadro, son los dueños de la Caja de Música Live, las plataformas por donde se han visto los conciertos más importantes del Vallenato. Entonces, eso fue una bendición que Dios nos permitió tener a los K Morales y tanto a los muchachos de la Caja de Música Live. Visionario, ¿no? Visionario, o sea, adelantaron a los acontecimientos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo creo que eso es algo más que nos ha caracterizado. Mi papá fue, tengo entendido, el primer artista que hizo un lanzamiento en vivo, o sea, presentar un álbum en vivo, fue nuestro padre Miguel Morales con Los Diablitos, obviamente, cuando el maestro Juan Manuel Gélez, nuestro tío, Juancho Gélez, como le decimos, era representante de Los Diablitos en ese momento. Ellos fueron los primeros en hacer lo que nosotros hoy en día conocemos como vallas. Juancho Gélez viajó hasta Bogotá y mandó a dibujar a Omar Gélez y a mi papá, y decía, gran lanzamiento, álbum tal, antes de mi futuro ya lo habían hecho, álbum tal de Los Diablitos. Entonces, ellos fueron pioneros en muchas cosas y yo creo que Calé fue pionero también en muchas cosas y los K Morales también hemos sido pioneros en otras. Claro, ustedes también le aportan mucho. Bueno, entonces yo lo que quiero es, vamos a ponernos a tono con el fin de semana, entonces, lo que sabemos hacer bien, música, música. ¡Uy! ¡Ay! ¡Dile, dile que yo la quiero! ¡Dile que por ella me muero! ¡No puedo, no puedo! ¡Porque yo la quiero también! ¡Desde el día en que yo la miré! ¡Enamorado me quedé! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos con esa mujer? ¡Ay, tú eres mi amigo y yo te quiero! ¡Pero es que ella me sigue el juego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y no sé qué hacer! ¡Ay, tú eres mi hermano y te lo digo! ¡Que ella también quiere conmigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y no sé qué hacer! ¡Ay, dile, dile que yo la quiero! ¡Dile que por ella me muero! ¡No, no puedo, no puedo! ¡Porque yo la quiero también! ¡Oiga, a tono de viernes! Una canción que los posicionó a ustedes a nivel nacional, ¿no? Así es, hermano, gracias a Dios. Esta fue la canción con la que nos dimos a conocer. Algo diferente, pues una canción a dúo, una conversación entre hermanos, donde enamorábamos de la misma mujer. Y parece ser que medio Colombia se identificó con la vaina, como que había bastante pelado por ahí. Entonces, gracias a Dios, mi hermano, con esta canción pudimos poder empezar a afirmar ese nombre de los K. Morales. No como los hermanos de Calés, sino como Kanner y Kanner, los K. Morales. Continuando un poco también con ese mismo ritmo, ¿no? Que lo caracterizaba, porque digamos que uno escucha a los K. Morales Bueno, pienso que ha sido una de nuestras fortunas. Hemos sido llamados a innovar siempre en todas las cosas, y más en la música. Y bueno, ha sido un resultado positivo, porque cada vez que hacemos música, la gente se identifica con lo que hacemos Kanner y Kanner, los K. Morales. Se identifica mucho, y además, la gente los pide. O sea, ¿qué están haciendo los K. Morales, hombre? ¿Qué están preparando algo ahorita? ¿Qué pueden esperar ahorita todas las personas que son seguidores de la dinastía Morales y de los K ahorita? Bueno, hermano, estamos trabajando ahorita mismo en la selección de algunas canciones para nuevo material. Nuevo material, vamos a estar sacando algunos sencillos en este primer semestre del año. Ya, con el favor de Dios, pronto van a estar escuchando nueva música de los K. Morales, toda la evolución que hemos tenido como intérpretes, como profesionales, y bueno, para el segundo semestre, Dios mediante, pues, la idea es un álbum completo. Esperamos poder cumplir con ese objetivo, con esa meta. Pero de que viene música, viene música, que es lo más importante, seguir complaciendo a esos seguidores que han crecido con nuestras canciones. Es una generación que está ahí detrás de ustedes, incluso varias, porque han ido como migrando del maestro Miguel, su hermano, los K, o sea, son fieles ahí. Sí, gracias a Dios, Canary y Keiner, siempre hemos dicho que contamos con una fidelidad de nuestro público y es algo que siempre vamos a agradecer. Ya son 15 años de carrera y siempre ha estado ahí un movimiento que viene desde que mi papá en el 85 comienza con su música, luego Kalev en el 2005 que parte el Vallenato, y Canary y Keiner en el 2006 que vienen a darle también un nuevo aire a la música Vallenata. Hemos contado siempre con millones de seguidores y bueno, a cada uno de ellos siempre agradecerle por el apoyo que nos han brindado. Seguidores y fieles, ¿cierto? Una fidelidad constante. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios ha sido muy bueno. Yo creo que todo este tema también de la novela, eso ayudó mucho a que en el corazón de los colombianos se mantuviera presente ese cariño que han sentido por mi familia, porque yo creo que lo de Kale también despertó como ese cariño, Kale fue un joven que todo Colombia lo quiso y lo siguen queriendo y ese cariño ha venido de generación en generación, porque mi papá también ha sido un hombre que se hizo querer muchísimo. Mi papá donde va siempre es bien recibido, así fue Kale, así ha sido para nuestra fortuna lo que nosotros también hemos vivido. Entonces yo creo que se ha despertado ese cariño y esa fidelidad de muchas personas hacia la dinastía moral. Así mismo es. Oigan, vamos a seguir dando música aquí a la gente, aprovechando que estamos en fin de semana, la gente quiere rumbear con los K Morales, porque tú sabes que todavía se siguen prendiendo las rumbas, a pesar de que estamos en pandemia, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero mientras tanto vamos a llevar la alegría a esos hogares colombianos. Y aunque lo nuestro terminó, yo nunca voy a olvidarte, vives en mi corazón, y eso es lo más importante, y como los rayos del sol, ay mi corazón penetraste, ay oí cuánto te aprecio yo, no puedes imaginarte, oiga, tremenda rumba la que tenemos montada aquí con los K Morales. Ustedes, ahí gracias por estar con nosotros siempre pendientes. Les hablaba ahorita antes de esto, de cómo los ha tratado el tema de la pandemia, cómo ha sido, digamos, todo ese tiempo que estuvimos en confinamiento, qué hacían los K Morales, escribían, se preparaban para el próximo disco. ¿Qué pasaba con ustedes? Bueno, yo creo que ha sido un tiempo bueno para todos aquellos que han sabido interpretarlo, yo creo que un momento, en el caso de nosotros, para compartir más en familia, en este tiempo compartí mucho con mis hijos, yo tengo ya dos hijos, aprendí mucho de ellos, aprendí a ser un hombre más paciente, de pronto a bajarle un poco a ese acelere que a veces tenemos nosotros, los artistas que queremos ver todo ya, queremos hacer todas las cosas a la carrera, siempre con el afán, pero yo creo que fue un tiempo para acercarnos más a Dios, aprender más de su palabra, aprender más de cómo obra Él y de que aún en medio de las dificultades Dios siempre está ahí obrando y lo hemos visto, nosotros hemos visto el mover de Dios, el favor de Él, porque gracias a Dios, gracias a Dios que, que bueno, y aprovecho para enviarle mucha fortaleza a todos aquellos que tienen familiares enfermos, porque yo no pasé por eso, no lo he vivido, pero me imagino que es algo difícil, sabemos que han sido unos tiempos que ha dejado una mortandad impresionante y bueno, que sea Dios tomando el control, que esto pase pronto, pero sí, en el caso de nosotros, lo aprovechamos para aprender más de Él, como para bajarle a la revolución y obviamente enamorarnos más de la música, hemos estado estudiando más, preparándonos para lo que viene, porque la vida sigue, la vida sigue, nosotros perdimos a un hermano en unas condiciones que, bueno, ya todos conocen, fue algo muy difícil, pero ahí nos dimos cuenta de que la vida continúa, porque en el caso mío, yo decidí cantar, fue un día después de la muerte de mi hermano, o sea, calé ese accidente y al día siguiente dije yo, voy a empezar a cantar, entonces, algunos, algunos se van, pero otros renacen, así fue mi caso, y sé que es el caso de pronto de muchos que se puedan identificar conmigo y hay que seguir aferrado a Dios, hay que seguir conectado con Dios, creo que es un tiempo para que el ser humano, no me refiero a nadie en específico, sino a que todos los seres humanos nos volvamos más humildes, porque el solo hecho de creer que nosotros somos capaces de todo, ahí hay una pizca de arrogancia, a veces en la humanidad, entonces, yo creo que todo esto, nos ha cambiado para bien a muchos y espero que todos los que me están viendo puedan reflexionar de todo lo que estamos viviendo y que Dios me los cubra con su sangre y que sigamos para adelante, que todavía hay muchas cosas por hacer. Bueno, como le decía mi hermano, ha sido un tiempo muy especial, un tiempo muy importante, yo doy gracias a Dios porque en este tiempo que Él permitió que pasara todas estas cosas, nos hemos acercado mucho más a Él, nos hemos reencontrado con ese ser, con el propósito de Él, perdón, nos hemos reencontrado con su propósito y bueno, yo pienso que ha sido un tiempo donde hay que afianzar la relación del hombre a ese ser tan maravilloso como lo es Dios y bueno, espero que sean todos entendidos de este momento, de este tiempo porque de nada vale que esto pase y continuemos siendo el hombre viejo que Dios vino al mundo que permitiera, o sea, Dios vino y permitió todo esto para que el hombre viejo ese que hemos sido todo este tiempo muera y renascamos, como le decía mi hermano, unos mueren para renacer y entonces este tiempo es para morir el hombre viejo que muera y que ahora que en adelante que pase todo esto y seamos otros seres humanos que tengamos más conciencia, que amemos cada una de las cosas que Dios nos ha regalado y a nuestros seres queridos. Y seguramente esto se va a ver reflejado en las canciones que van a escoger para su próximo disco, ¿no? Por supuesto, mi hermano. Listo, muchachos, qué bacano y continuemos con música porque para eso estamos aquí, para escuchar la música de Los Camorales y qué tal si recordamos y le hacemos honor a su padre Miguel, Claro que sí, mi hermano, de una. ¡Jajaja! 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 Hay que todo el mundo te quiera como novia en el barrio a ti es que te dan serenata todo el que te ve enseguida se enamora eres muy bella por eso a mí me mata hay que yo me voy a soñar a ese mundo que inventar me tocó a donde imaginariamente los dos ahí tenemos amores y como quisiera que esto fuera verdad como quisiera que me digas que sí como quisiera que me puedas amar y que yo sea el único para ti como quisiera que me puedas amar y que yo sea el único para ti para ti para ti mejor dicho a quien se prendió la rumba desde ya con Los Camorales así vamos a seguir gracias muchachos por abrirnos las puertas por permitirnos saber que están haciendo Los Camorales ahorita de verdad que estamos ansiosos de tener noticias de ustedes y gracias gracias de verdad por la oportunidad a ti Jair porque pues para nosotros también es importante que los medios nos tengan en cuenta que siempre nos manifiesten ese cariño que tengan presente el nombre de Los Camorales y aquí estaremos siempre nosotros pues para compartir con ustedes y con todos los seguidores amantes de la música vallenata no solo con los moralistas sino con todos los amantes de la música vallenata así es bueno Q muchas gracias mi hermano Jair de verdad muchas gracias a ti nuevamente a todos los televidentes agradecidos enormemente siempre por el apoyo que nos han brindado un abrazo para todos los caballeros y un beso enorme para todas las chicas ustedes pendientes ahí de ser en esta noticia porque les tenemos muchas más sorpresas han agregado a toda la chicas que después que después se nos han brindado que después